Despacito 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 Deja que te diga cosas al oído Para que te quites si no hagas tu hijo Despacito Quiero disfrutarte a veces Despacito Como en la pared del centro un laberinto Que se recorre por tu nuevo escrito Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, 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 sube Sið Si te pido un beso vendámelo Dosios que estas pensando El maliento estas mirándolo Sabes que tu corazón conmigo me hace bambam Sabes que esa beba esta bocetora en mi pampam Ven pruebas de mi boca para ver como te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuanto ahora a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Un beso no adentro, le doy salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me sabes besas Tú querés malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí, tengo la fiesta Despacito a pasito, tu cuello despacito Deja que te diga tu casa al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito a pasito, tu cuello despacito Tu mano parece ser tu laberinto Para que se de tu cuerpo, tu ruido, suave, suave Suave, suave, suave Para que te cuentes si no estás conmigo Para que te cuentes si no estás conmigo Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito a pasito, tu cuello despacito Despacito, vamos a hacerlo en una calle en Puerto Rico Hasta que las horas griten hay bendito Para que el mundo se quede conmigo Depacito a pasito, suave, 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 suave ¡Suscríbete al canal!